¿Qué te voy a decir? ¿Ok? ¡Para la palabra y agradecerlo! Gracias a Dios por este don y esta gracia Reconocer su elección Hoy al sol, siervo de Dios Hoy es creer en su elección Es la más grande bendición Obra que enfrenta queda vida al corazón Por esa hermosa elección Soy tan feliz varón de Dios Porque usted le concedió Nuevo vivir y comunión Por su palabra mi ser campeón Orra la voz con el Señor Por su existencia soy feliz varón de Dios Hermosa gloria del Señor A usted le ha dado Maravillosa y igualable En su ser hermosa es No hay en la tierra otro ser No hay quien se pueda comparar Su excelencia es de Dios Por la elección Por esta hermosa elección Soy tan feliz varón de Dios Soy tan feliz varón de Dios Soy tan feliz varón de Dios Porque usted me concedió Es tan feliz varón de Dios Esta hermosa es la más perfecta y hermosa Poder creer en la tierra Poder creer en el que Dios Él y yo Dios, Él y yo Bendita gracia nuestro Dios Nos concedió Nos concedió con gran amor Por su palabra mi ser campeón Por su palabra mi ser campeón Por gran apóstol del Señor Por su existencia soy feliz varón de Dios Para la honra y hermosa Muy bien hermanos ¿Alguna pregunta que quieras del canto?